Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Sale papá, sale. Yo creo que también nuestra ciudad necesita buenas noticias, que nuestra ciudad necesita también sonreír otra vez, que necesitamos volver a confiar en que vienen tiempos mejores. Ya que se lo lleve la verga, ¿quién se lo va a llevar la verga? Y que vivamos los que vayamos a vivir. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. ¡Suscríbete al canal!